Gracias amigos, gracias amigos por acompañarnos, les recuerdo que estamos en Radio Pirata, la estación del podcast, y vamos con una nota, vamos con una nota especial, vamos a escucharla, y regresamos para comentarios, aquí en Radio Pirata, con su amigo Miguel Quintana, el troll, la radio del podcast, ¡vamos! Gracias. Sigue teniendo 365 días, el día 24 horas, y la semana 7 días, también hemos mantenido el ciclo de vida, la noche se sigue poniendo oscura, y en el día brille el sol. No hemos parado, tenemos reuniones todos los días, lo que nunca se hacía. Ahora, tenemos varios récords históricos, la caída del PIB, al cabo, pues bueno, la gente ni entiende, ¿no? O sea, no saben qué es el Producto Interno Bruto, y bueno, entonces, ahí hubo avance. Solo se murieron, y es cosa menor, que pudieron haber sido más, 134 personas quemadas en Tlahuelilpan. También echamos a perder la refinería de Salamanca, por querer operarla con un crudo distinto. Creamos un desabasto en todos los sectores, en luz, en gas, en gasolina, bajo el crecimiento, que también esto nunca se había visto. Pero, logramos la captura de un servidor público de alto nivel en la administración anterior. A los hoyos. Y se le puso un brazalete, como nunca, nunca se había hecho. Rifamos un avión, y esto sí lo quiero resaltar, porque es un gran logro. Rifamos un avión sin tener el avión. Visité Badiraguato, más que nunca, ningún presidente, ningún presidente había ido a Badiraguato. Logramos detener los trinquetes en el sector salud, y ya no tenemos medicina. No nos quisimos quedar atrás con nuestros antecesores, y superamos ya, a tres años, los índiles de violencia. No, ha crecido la economía, y mantengo la promesa de que no crecerá. Basta ya, así, tal cual. Hubo momentos en donde decía, ¿cómo está presumiendo esto? Dice, no ha habido saqueos en las tiendas. Si no es Haití aquí, o sea, ¿de qué está hablando? ¡Ah, qué cosas las que tenemos que escuchar, duende! Las mejores notas de la radio mexicana solamente se escuchan aquí en Pirata Radio, el mundo de los podcasts. Y bueno, vamos a un corte, vamos a un corte, preparar ahí algo que tenemos especial. Vamos a seguir para los que están conectados aquí en línea en los podcasts. Recuerden que estamos en varias plataformas escuchando estas transmisiones. Vámonos y regresamos. Un saludito a todos allá en la República Mexicana, y más allá del charco, allá en la Unión Americana, quienes nos han inscrito mucho, sin duda, su amigo Miguel Quintana en cabina, Pirata Radio. Y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Volvemos en un momento. Nos dicen locos porque pensamos que la radio es algo más que poner música y dar la hora. Nos dicen locos porque le hablamos a un micrófono, solos en una cabina. ¿Te miraban raro, mis compañeros? Nos dicen locos porque cerramos los ojos cuando escuchamos una rola que nos gusta. Me pasó por la cabeza como un relámetro. Nos dicen locos porque hacemos lo que nos gusta. Porque somos soñadores. Porque subimos todo el volumen. Nos dicen locos porque queremos compartir ideas, contenidos, visiones, porque somos diferentes. Hay que saber qué quieres. Pirata FM. Nos dicen locos. ¿Y a ti? Pirata FM.